Tras las inundaciones que ha provocado el temporal en Andalucía, esta es la estampa que se puede ver hoy en Lepe. Solo en este municipio se han visto afectadas 700 viviendas y trabajan más de 600 efectivos en las tareas de limpieza. Hasta aquí se ha desplazado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, para trasladar la actuación de la Junta en coordinación con otras instituciones para mitigar el impacto de las lluvias. Articularemos, evidentemente, la Junta Andalucía y el Gobierno de España también, todas las líneas de ayuda necesarias para los ayuntamientos, para los vecinos, para la vuelta a la normalidad con la máxima rapidez posible. También los ayuntamientos, en especial en Lepe, como un municipio más afectado, han solicitado la declaración de zona catastrófica, que tanto el delegado del Gobierno como yo hemos hablado y si eso sirve, evidentemente, para facilitar la vuelta a la normalidad de los municipios y de las infraestructuras, evidentemente la Junta de Andalucía lo va a respaldar. Y es que la tromba de agua ha provocado 774 incidencias en municipios de la costa de Huelva, afectando también a zonas de Sevilla y Málaga. Ahora, tras la desactivación del nivel 1 del Plan de Alerta por Riesgo de Inundaciones, en Lepe, Cartaya, Isla Cristina, Ayamonte y Osuna, siguen activos los planes de emergencia municipales.